Hola amigos de nuestro novio para el canal de YouTube Aquí de vuelta en Un nuevo estreno de la temporada Verano 2019 Y así es chicos Estamos ante el Otro estreno de esta semana Y es nada más y nada menos que Uchi no kono Tame naraba Ore wa moshikashita Da mao mo Taoceru kamo shirenai He hecho un nombre largo pero bueno también estará en El titulo y en la descripción de este video Por si no se les quedo No se les quedo claro por cierto Y bueno Si mas que decir Pues bueno ahora que me di Cuenta este ya somos 50 suscriptores Que no es poco por cierto Y aparte pues En el anterior Video de bueno que se nota no astra No se si lo habran visto que dura Un casi unos 50 minutos Tacos de reacción Y bueno que quieren que les diga pues No Es que Es que claro Si cortaba pues se perdía gran parte De la reacción que hice Y si Y se ponía aunque sea Un trozo mas Un trozo mas Pues Ya alargaba la reacción a una hora Que bueno Creo que a ellas les haya pesado Y por eso creo que Si se hay que ver ahí Pero bueno No me importa Eso simplemente Con que lo suba Y vea mi reacción Ahí estoy yo Pero bueno El caso es que Vamos a reaccionar No lo voy a hacer mas relleno Puesto que Quizas eso vaya a durar Lo mismo que Que el tono astra Posiblemente No se No estoy seguro Pero bueno Vamos a verlo Voy a poner pantalla reacción O si eso carga por cierto Bueno Pantalla reacción Vaya Vaya A la violencia Lo bueno es que Es un mundo de fantasía ¿No? Y huele un montón Madre mía ¿Qué ha pasado? Bueno Bueno Es poco Así que bueno No Ella es este Un demonio Si Es un demonio Madre mía El opening Bueno Bueno Ahora como me di cuenta Este Bueno Olvidé lo que iba a decir No iba a decir nada ¿Hagan que? No quería decir nada Y bueno Pues Mientras el opening va Pues que Ya es decir también Que Que Yerse por apoyar Esas vidreacciones Que Bueno Es decir verdad Que Allá En Terapoto Pues era Muy Muy rápido El internado Y por eso me cargaba Más rápido Pero bueno Ahora estoy en Mi ciudad De origen Y bueno Eso es lo que quería decir Que apoyen Puesto que Aquí En 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 Huawei Pues Voy a tardar más En subir videos Puesto que el internet Pues está muy Bueno Un poquito lento Prácticamente Prácticamente Vale Bueno Bueno Y también Que suscriban Y activa la campanita Y del like Uy Y que de ahí No me encuentro El WhatsApp Que sale también Abajo En la descripción De ese video No se vocaliza El reencuentro Del joven Ni la pequeña Madre mía Mira primero La comida Vaya No es un animal ¿Sabes? D ¿Verdad? Bueno, después no voy a decir otro idioma, pero bueno. Ahora mismo no sé distinguir. O si lo mente. Gracias. 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 Bocina. Gracias. 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 Bocina. Gracias. 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 ¿Vaya? � MC. ¿Vaya? ¿Verdad? Vaya. Elena. Es. El tipo de grine de aventureros. Normal. ¿O es una posada? ¿Quién lo dijo? ¿Qué pasa? Vaya. Primero, primero. Asearla y que sea presentable. Vaya. Latina. No es un gato. No es un perro. Jopo un gato. Vaya. 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 ¿Y quién dice tu ropa cuando era niño? Yo no, por ejemplo. Bueno. Pues sí, ¿no? ¿No? Vaya. Pues adoptable, ¿no? La hija del rey demonio. ¿O no? Bueno. Bueno. No sé quién será, pero bueno. Bueno, ahora el rey demonio. Vaya. Tiene cuernos. Vaya. 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 Tiene hambre. ¿Tú qué crees? ¿Por qué no lo traducen? A los 18. ¿Y por qué no lo traducen? ¿Por qué no traducen a un dole? No. Tiene que ser responsable. Claro. Es un demonio, ¿no? ¿Tú qué crees? Bueno, pues es apetecible esa comida, ¿no? Bueno. Claro. Lo que es que es que es que es que es un padre, ¿no? Ah. Vaya. Bueno, no te entiende, así que es la marca. Vaya. Vaya, actúa como padre. Puede ser que estaba cansada la pobre, ¿no? ¿Puede ser que estaba cansada la pobre, no? ¿Puede ser que estaba cansada la pobre, no? ¿La adoptas? Vaya. Padre a los 18. ¿Saben? Bueno, bueno. Baño. Cerro tuyo. Oye. Bueno, esta papá ya está muy pegada, ¿no? Bueno, el comienzo va un poquito lento. Bueno, la serie es muy calmada. No espere muy, este... Un cambio tan... Así. ¿Y ahora qué va a pasar? Vaya. Bueno. Un nuevo look. Vaya. Vaya. Actúan como un nuevo miembro de la familia ¿Eh? ¿Aprendió a hablar? Bueno, por lo menos es este O si, ¿no? Vaya Vaya ¿Verdad? O si, ¿no? Para la gusta Pues si, ¿no? ¿Verdad? 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 Feliz que lo que sea, niña Literalmente ¿Verdad? Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? otra raza, yo con las semillas, ¿no?, vaya, ¿o si no?, ¿o si no?, ¿no?, 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 claro, claro, ya viste, dijo que es un padre, ¿no?, a ver, no siempre necesito ser la feliz, ¿no?, yo creo que ya sabe bien la respuesta a todo esto, su padre, lo sabía, listo, ya está, y con eso, finaliza, bueno, es, este, un anime algo calmado, pero bueno, va a ser interesante ver, este, como, Dale, no, Dale, bueno, es Dale, dale, para los amigos, para los latinoamericanos, dale, para los gringos Dale, pero bueno, no, el caso es que, o si, ¿no?, pues, este, va a ser interesante, reaccionar, dice, este anime algo que también lo estuve esperando, pues, que es este, alguien lo tratando de a ser padre, a montero, sim, Bueno, de un bebé demonio porque, bueno, bueno, es una niña de hecho, pero bueno, no importa. La cosa es que vamos a ver es, bueno, creo que cada, bueno, el verano vamos a tener eso como un anime relajante, o sea, un recuerdo de la vida así puro y duro. Bueno, me voy a poner grande para completar esto. Bueno, en el caso es que, como ya estaba diciendo, en invierno fue ese anime del gato y ese escritor, bueno, yo no me acuerdo como se llama, pero bueno. Y también, este, la temporada pasada que fue, este, la primavera, pues, fue esa de Senko-san. Y bueno, no pude reaccionar eso lamentablemente, puesto que, bueno, que hacía yo en ese momento, que hacía yo en ese momento que no me puse a reaccionar esos adimes. Y bueno, desde que descubrí que solamente podía reaccionar, podía reaccionar y poner los subtítulos en vez de toda la pantalla completa. Pero bueno, son cosas que ya, que ya aprendí y que le estoy poniendo en práctica. De hecho, ya son como dos semanas que estoy haciendo ese tipo de formato. Y creo que, bueno, trataré de alternar entre gameplays. Bueno, lo que va a ser es que cuando tenga tiempo a editar todo esto, puesto que ya, todo esto, pues, bueno, todo lo suyo. Pero, y nada, me encanta que hasta aquí lo deje por hoy. Espero que les haya gustado. Y sin más que decir, les voy a hacer la siguiente video reacción. Que creo que va a ser, este, mañana, si no me equivoco, sí. Y mañana la muy esperada reacción de Dr. Stone. Si que no me pille de sorpresa hoy día, pues, reaccionaré si todo sale bien. Así que espero que les haya gustado y les voy a hacer la siguiente video reacción. Un saludo a todos. Adiós.